Bueno, después de un rato no puedo saber cómo salir de acá, rayos... Bueno, por acá, 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 a ver... Bueno, espero que mi vecino no se aburra... Bueno, me iré... No, no te vayas, ven... ¡Que ya voy! ¡Que ya voy! Acá salí... ¿Cuántos pisos me faltan? ¡Vecino! ¡Que no tengo seguro! Ah, todo, todo. Bueno, me da un poco de dinero. Cóprate algo con esto. Gracias. Todo, todo. Ah, gracias, gracias. Con eso tenés para siete años. Gracias, gracias, me voy a poner seguro. ¿Y ahora cómo entro? ¿En dónde? ¿Cómo entro ahora? Yo como entro en mi casa, ¿no? ¿Esta es mi casa? Por acá, por acá se sube. ¿Esta es mi casa? Eh... Mi hotel no se levanta. Ahí está cerca de la piscina. En mi casa... ¡Oh, oh! Me acabo de perder. En mi propia casa. Increíble. Este es mío. A ver... Acá no, este es el hotel de... ¿Este? No. Este es mío. Este, sí. Para mí. Y si entro en la casa de él, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa en mi casa? Voy a dormir una siesta arriba. Vamos, a ver... Mi casa tiene dos bloques. De diamantes. Ahí está. Uy, 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 uy. A ver... A ver, ¿qué es esto? A ver... Cuarto de basura. Ok. Ahí es donde tiene la basura. Este vecino los tiene todos. La basa taza que está ahí, ¿eh? Porque es tu mamá. A ver... A ver... A ver... A ver... ¡No! He puesto una cosa de... ¿O no? Casi me muero. Rayos. Esperen. Esta no es mi casa. Esperen. Puedo ver el nombre. Puedo saber dónde está. Esto me lo llevo. Ok. Y aquí que no entra nadie. Voy a tener que romper su propia casa. Bueno, espero que sea la de él. Esa no es mi casa. ¡Eh, vecino, ¿qué estás haciendo? ¡Me quise suicidar! Y pero sí, esa no es mi casa. Mi casa tiene bloques de diamantes en la puerta. Dos bloques. No, me quise suicidar. No, no, no. No pasa nada. ¿Qué quieres? Nada, nada, nada. Solo quise venir a la piscina. Bueno, ahí. Arriba. Y ya dormí un rato. Un rato. Ahora es la oportunidad. La oportunidad. Vamos, vamos. Vamos. Aquí no hay quien viva. Porque voy para abajo. Hay un sotano. Un sotano. No, voy a dormir en mi cama. Esta es la salida. Ya sé dónde está ese. Ya que no conozca nada. No importa. A ver. Pero que... Esta televisión tiene más megabytes que el mío. Esto que el mío solo tiene cuatro y ese tiene cien. En sello. Un sotano. Un sotano. Un sotano. Ya te quito. Tomate. Tomate. Ah, por acá. Mirá, abate porque lo cambio. Amarre. Mirá, abate porque lo cambio. A ver. No pares para acá. Amarre. ¿Puede estar acá? No. A ver. Esta por allá. A ver. Tal vez... Tal vez si lo amenazo pueda que me diga dónde está el loro o todo eso. Ah, no hay más. Pisos. Y ya que estaba tan cerca. Se sube por una puerta. Uy. Unas escaleras. Puedo subir por acá. A ver. ¿Dónde está su nombre? Lo veo. Lo veo. Lo veo. WTF? Eh. Que escuché un ruido. Eh. Mis cosas. A ver mis cofres. Me levanto. Vecino, ¿qué haces aquí? Eh. No, no. Eh. 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 ¿Qué haces? Soy una estatua. ¿Una estatua que hable? Sí. Sí. Soy un robot. No sé qué soy. La. Eh. Te puedo descifrar el futuro ya que me has comprado ayer. Bueno. Me iré a dormir. Estoy soñado seguro. Cuidado. Hay un vecino que te quiere robar. Me iré a dormir. Porque me hiciste igual a él. Espera. Si no es un sueño. Minecraft. A ver si no es un sueño. No. Espera, espera. Espera, espera. Espera aquí. El robot espera ahí si no es un sueño. Ok. Ok. Estoy viendo por la ventana robot. Soy un robot. Estoy aquí. Dijiste que no me muevas de tu vista. Espera que voy a despertar otra vez. A ver. Ahora voy. O sea que me da pereza voy a romper aquí. Robot. Eh, se va, se va el robot. Robot. Está muy viejo. Me tengo que ir. Si no es un sueño. Si no es un sueño me suicidare. A ver si es un sueño o no. Ok. Te ayudo. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale. Ay no. Que si le muestro el manzana. Es un sueño. Oló. Oló. No. Oh, eh, eh, estoy aquí de volta. No creo. No creo. Y no, era un sueño. Lucas. ¿Cómo vivís? Eh, 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 eh. Qué hacer? Lo maté y me quería robar. Eh, pero si yo era tu robot. Me ha robado. Ayuda. Me caigo. ¡Me caigo! ¿Me estoy cayendo? Dificultas de técnicas ¡Me tengo que poner creativo! ¡Esto es el oro intenso en la casa! ¡Me siguen matando! ¡Mamé! ¡Mamé! ¡One! ¡Ahora sí! ¡Esperando! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Dificultades técnicas! ¡Me voy a dormir en casa! ¡No me mordé! ¡One! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ga! ¡No me mordé uno! ¡Espera! ¡Si yo no soy un robot! ¡Ah! ¡Me olvidé! ¡No me mordé! ¡Cero! ¡Claro! ¡Soy un robot! ¡Soy un robot! ¡Vete a tu casa, robot! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pero usted me compró! ¡Por qué me quiere desechar ahora! ¡Vete a tu casa! ¡Tu casa la al frente! ¡Pero si no soy ningún vecino! ¡Me llamo Robot Boy! ¡Dale, vete a tu casa! ¡Estoy escondido! ¡Si no te vas a tu casa! ¡Te mataré yo mismo! ¡Horra a tu casa! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡No te he robado nada! ¡Salta por la ventana! ¡Bueno! ¡Está muy alto! ¡Ah! ¡No, por favor, señor! ¡Por señor! ¡Toma, come esto! ¡Señor, está muy alto, ¿no? ¡Come esto! ¿El qué? ¡Eso! ¡Lo que dejé ahí! Es una manzana dorada Aunque yo tenía Porque te había robado ¡Hijo de su madre! ¡Viva al frente! ¡El viva al frente! ¡Le iré a matar! ¡No! ¡No me comió la manzana! ¡Eh! ¿Por qué está en mi casa? Justito pude... Pude escapar Ese no me encontró Porque estaba dentro de un auto Ahora me voy a la piscina Haciéndome que no soy un robot ¡Ay, qué bonita la piscina! ¡Qué bonita la piscina! ¡Qué bonita la piscina! ¡Qué bonita la piscina! ¡Qué bonita la piscina! ¡Oh! ¡Hola! ¡Eh! ¡No estabas haciendo nada! ¡Se me quedó súper laguado! ¡Eh! ¡Te laguaste! ¡Me quedé estilado! ¡A ver! ¡Habla! ¡Tiene el ojo! ¡Yo tengo el ojo! ¡Ahí te lo voy a borrar! ¡Aquí estoy! ¡Espero que no despierte! ¡Voy a mi casa! ¡Voy a mi casa! ¡Voy a mi casa! ¡Voy a subir! ¡Si hay alguien ahí lo mataré! ¡Aquí estoy viendo algo ahí! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡No estaba extrañando señor! ¡Voy a dormir a tu casa! ¡Pero no tengo casa! ¡Soy un robot comprado! ¡Yo te doy una! ¡Yo te doy una! ¡Ven! ¡Soy un robot comprado! ¡Que yo soy el presidente! ¡Pero si todos los hoteles están! ¡Si todos los edificios están comprados! ¡No! ¡Yo soy el presidente acá! ¡Pero si todos están comprados! ¡Que me sigas! ¡Que yo soy el presidente! ¡Pero le digo que soy un robot muy inteligente! ¡Y que sé que todos están comprados! ¡Y hay uno que tiene poca plata! ¡Entonces se la puedes quitar a él! ¡Sí! ¡Quédate con ese! ¡Con ese edificio! ¡Bueno! ¡Yo te espero acá! ¡Mientras le digas que! ¡No! ¡Vení! ¡Acompáñame! ¡No! ¡Soy un robot! ¿Por qué no me quieres? ¡Porque no! ¡Yo no necesito robots! ¡Pero si eres rico! ¡Los ricos necesitan! ¡No necesito robots! ¡Porque soy rico! ¡Ahí está! ¡El agua me asusta! ¡Porque me da electricidad! ¡Esta es tu casa! ¡Aquí! ¡No! ¡El del vecino es el de allá! ¡No! ¡Aquí vive! ¡Ahí! ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí vive la presidenta! ¡Si yo soy el presidente! ¿Cómo voy a vivir? ¡La Natalia! ¿Tu novia? ¡No! ¡La tuya! ¡Ja! ¡Espera que tengo que recargar baterías! ¡Pip! ¡Pip! ¡Espera boludo! ¡Espera boludo! ¡Alerta roja que me está rompiendo la cara! ¡Bueno, bueno! ¡Ahí entro! ¡Ahí entro! ¡Ahí entro! ¡Robot! ¡Pero es de Natalia! ¡Toma! ¡Ya te estoy diciendo! ¡Tengo dinero! ¡Dinero! ¡Sí! ¡Dinero que me diste al de ayer! ¡Apá! ¡Te iré a mi casa a dormir! ¡Bueno! ¡Te he robado! ¿Qué ha hecho? ¡Nada! ¡Tarado! ¡Ah! ¡Mucho tarado! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Tar! ¡Ahora voy a... ¡Espera! ¡No sé! ¡Ahora voy a... ¡Voy a ir! ¡Y voy a... ¡Está grabando! ¡Ah! ¡Sí! ¡Está grabando! ¡Ese vecino! ¡No ha robado mucho! ¡Yo no he robado nada! ¿Por qué dice que yo he robado? ¡Porque hay mucho cofre! ¡Vecite tu hijo! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¡Vecino bañate! ¡Vecino bañate! ¡A ver! ¿Cómo hago para ir? ¡Vecino bañate! ¡Porque hueles a chancho! ¡A ver! ¡Por acá! ¡Por acá no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Por acá, por acá, por acá, por acá! ¡Por acá! ¡No, por acá no! ¡Tengo agua! ¡Uy! ¡Lo que le he robado! ¡Le he robado de todo! ¡Le he robado esmeralda! ¡Diamante! ¡Bloque de hierro! ¡Comida! ¡La manchana me la quedo! ¡Cofre! ¡Dreston! ¡La pila azul y un cuadro! ¡Guajajajaja! ¡Ahora sí que estoy rico! ¡Aunque me gustó tanto robar! ¿Qué quiero hacer otra vez? ¡Me pareció divertido! ¡A ver! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Puedo hacer lo que yo quiera! ¡Ya que esta es mi propia casa! ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! ¿Por qué estoy bajando? ¡No lo subiendo! ¡Sí tengo que bajar! ¡Funcionó! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Para qué te dije? ¡Que no me arde! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tengo que va y va! ¡Va! ¡Va! Bueno, ya... Bueno, a ver ¿Estará el vecino acá? Uy, sí, sí, sí está Bueno, voy a tratar de no hacer tanto ruido Con las puertas